Ingrid, ¿cómo te sientes? Sí, así, con nervios ¿Tú, Pablo, qué te sientes? Ya me hubo desde mañana, ya te siento, dije en el local ver sangre Es su primer hijo, quitar los nervios Ay, está normal, tranquilo Bueno, todo tranquilo Gracias, tranquilo Gracias, tranquilo Gracias, tranquilo Sin ti no puedo vivir Mi vida Y seguiría hasta el final del mundo Si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardaré Y cuando llega el fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias Darte las gracias